La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de evento Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo evento Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo evento Gracias a Dios, primeramente agradecer a Papá Dios por tenerlo todavía en vida El día de hoy nos encontramos en la calorosa ciudad de Huánuco Gracias a la confianza de la familia Espinosa Campos Comedero, buen día Para Zorrito Palpa Producciones Gracias a la confianza, primeramente a ustedes por habernos confiado para estar el día de hoy en la ciudad de Huánuco En primer lugar, buenos días En segundo lugar, en tercer lugar, la madre Santana Y decir acá, la llegada de la Orquesta Matices del Perú Por más tengo, por el buen día, por el día de hoy, Janet Campos Que hoy es un cumpleaños muy importante para ella Y hoy está hoy en la orquesta ya en Andavampa Con su cumpleaños de mi cumpleaños Gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes 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 Hoy nos encontramos en la ciudad de Huánuco Gracias a Dios por tenernos todavía en vida Y qué más compartiendo con los mejores orquestas del Perú Hoy con matices del Perú Gracias a ustedes 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 ¿Dónde está el aplauso? Por favor, quedó lindo. Interpretación y acompañamiento de la Orquesta Intergalácticos, Engreídos del Perú. ¡Feliz cumpleaños, señora Gladys Anén Campos Ramírez! Ahora sí, queremos invitarle también a todos los familiares, toda la familia que está presente, por favor. Los invitados, nos ponemos de pie, vamos a bailar, vamos a disfrutar y a compartir. Por aquí se están preparando las carpas como prevención. Hoy estamos preparándonos como prevención. Ustedes saben, un hombre prevenido vale por dos, sí o no. Así que, por favor. Ahora viene esta canción. Te sigo, te sigo queriendo. Entran, entran, entran. Teo. Teo también. Pero el cumpleaños, ¿Dónde está Cori? Ahí está Cori, Cori, Cori. Cori, Cori, Cori. Cori, Cori, Cori. ¡Gracias! ¡Arriba nuestra gente linda, familia linda! ¿Cómo se baila? ¡Ara! ¡Venga estando engreída! ¡Vamos, Coqui González! ¡Corina Janel! ¡Vamos, Coqui González! ¡Corina Janel! Cántalo, cántalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!